Creemos que para enfrentar el tema del no pago de pensiones de alimentos por parte de un 84% de hombres, básicamente hombres y algunas mujeres, es necesario crear el Fondo Nacional de Pensiones de Alimentos. De tal manera que aquellos que no cumplen, el Estado asuma el pago a los acreedores y el Estado persiga a los deudores con el máximo rigor que permita la ley. Desde el punto de vista de las sanciones, las multas, los intereses y la piensen, la piensen cuando no quieran pagar.